Muchas gracias Presidente, saludos a todo el pueblo de Venezuela. En efecto, hoy se desarrolló la reunión virtual, la OPEP Plus. Estuvimos evaluando el comportamiento del mercado energético a nivel mundial. Y ahí se expresaron todos los fundamentos que rigen el mercado petrolero en el mundo. Y una de las grandes virtudes que tiene esta organización es la declaración de cooperación. Que es el mecanismo virtuoso mediante el cual se gobierna el mercado, valga la expresión, petrolero a nivel mundial. Y hoy determinamos Presidente que los ajustes que se han adelantado desde el año 2020, 2021 y que nos coloca hoy, en el 2022, en un momento histórico extraordinario, han sido decisiones acertadas, equilibradas. La oferta y la demanda del mercado petrolero muestran signos de recuperación. Y las políticas de gobernanza de la declaración de cooperación han sido recibidas en el mercado con signos favorables. Y evidentemente se suma el conflicto en Ucrania. Sin embargo, se dejó por sentado de que todas las decisiones que hoy adoptamos en la OPEP Plus, donde el copresidente, es importante decirlo así, Presidente, el copresidente de la OPEP Plus, es el compañero Novak, Alexander Novak, Viceprimer Ministro de Rusia. Él es el copresidente de los países no OPEP. Y por el lado de los países OPEP, el Ministro de Petróleo del Reino de Arabia Saudita. Y ahí estamos todos. Hubo un debate extraordinario, repito, y se adoptó de manera unánime, unánime, de nuevo la declaración de cooperación y reafirmamos la política de ajuste hasta el 31 de diciembre de este año 2022. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.